Le adúrale más Ya ya viene un momento el Espíritu Santo Ahora Empieza a alabarle a Cristo Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Vamos iglesia, alábale Preparando vos, canta conmigo El que espera el pecado de mi Señor Vamos, vamos, vamos Que vengan de sus pies Ucha beba, chela, al gato, era chica, era un higero, era un higero Quiere darte hoy de su gran poder Quiere darte la eterna de su mansión Una vez más Que espera el pecador de mi Señor Que vengan de sus pies con amor Quiere darte hoy de su gran poder Quiere darte la eterna de su mansión 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 ¡Ayyú la pego su luna! ¡Baba, baba, baba, baba! ¡Tinando, chinando, 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 jamai un ca... ¡Waham! Chidatú, 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 chidatú Si van aquí con el mar Chidatú, 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 chidatú Si van aquí con el mar Chdatú, chidatú, chidatú ¡No tengo aquí nada en este mundo, amados! 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 ¡No tengo aquí nada en este mundo! ¡No tengo aquí nada en este mundo, amados! 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 ¡No tengo aquí nada en este mundo! ¡No tengo aquí nada en este mundo, amados! 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 Más, más, más 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 Más, más, más Más, más Más, más Más Más, más Más, más Más, más